Let's get ready to rumble Eso es así Corillo, hoy nos vamos con un Versus Team Battle Entre Paldean Fates y Teens Regulares Déjenme saber que ustedes creen que van a ganar, Paldean o los Teens Regulares Let's go Bueno Corillo, llegó ese momento del día en donde vamos a estar viendo otra vez paquetitos Esta vez tenemos lo que es otra de los Versus Battles Vamos a comenzar a ver o Paldean Fates o Regular Tens Vamos a comenzar, ahora vimos Salamence contra uno de los de Paldean Y después nos vamos con el Dragonite y el Iron Y ahí vamos a saber quiénes son los que ganan Vamos a comenzar con esto Yo sé que en el video anterior meterme un montón abriendo un paquetito Pero esta vez viene preparado Vamos a comenzar, vamos a quitar lo que es el plástico Y vamos a ver qué sacamos en la lata Salamence sabemos que tiene su promo Esta es la primera vez que abrimos de estos paquetitos aquí en el programa Sabemos que esto viene con paquetes de Silver Tempest Lost Origin y Lost Origin Seguimos buscando el famoso Giratina Aquí tenemos dos oportunidades Pero vamos a comenzar con Silver Tempest ¿Qué nos queda de Silver Tempest? Ya publiamos el Lugia Tengo que dar un repaso ahí a ver qué me falta de Silver Tempest Porque el Silver Tempest el más que yo estaba buscando era Lugia Y ya lo que podemos, lo vamos a publiar Vamos aquí Dragonair, Toxicroak, Jinx, Klink, Willmore, Dratini, Febas Fanny Fancy y Arcanine Lost Origins Vamos a ver qué sacamos aquí en el paquetito de Lost Origins Código para todos ustedes No quería saber qué era un código blanco en Manilo Voy a chequear Sabemos que código blanco es nada Estos paquetes están bien fáciles de abrir De verdad que es súper súper fácil Se supone que salga al revés Ya sabemos que en esta lata no sacamos absolutamente nada Show Vamos ahora entonces para lo que es Parleán Face A ver si entonces aquí tenemos un poquito más de suerte Vamos a ver, estamos aquí abriéndolo ya Vamos a ver que sacamos en la primera lata de Parleán Face Hasta ahora la lata regular Batateó, pero batateó a lo último Hasta no más poder Entonces ese no es donde esto Tenemos aquí lo que es el Iron Threads Que es la promo No voy a contar las promos como hits en esto Eso es algo que ya está garantizado Vamos a ver entonces que sacamos Aquí tenemos cuatro boosters de Parleán Face Sabemos que es un poquito más Pero pues Nosotros tenemos Tres latas de estas Para que se vea un poquito la par Y se le habrán nueve paquetes de cada uno Continuamos aquí Vamos a ver que sacamos en esta Y código para todos ustedes Uno para adelante Monkey, Magmar, Mnemona, Charmander, Charmeleon Technical, Grappler, Pikapikachu, Pummy y Zero Edge Aquí el primer hit que tenemos aquí para el día de hoy Un Pummy Illustration Rare Ya Parleán Face Va ganando Vamos aquí otra vez con otro Parleán Aquí tenemos Código para todos ustedes Uno para adelante Tenemos aquí Noi, Bachi, Bencho, Ghastly, Paldean Ultra, Oikilong, Lantern, Grapplock, Mimikyu y Houndstune Aquí es el número 3 de Scarlet y Bailes con Dodonzo Let's see what we get Código para todos ustedes Uno para adelante Energía, Red Candy, Tandemouth, Barboshe, Número, Mnemona Aquí lo voy a traer Nesbord Oikilong, Fancy Y nuevamente Parleán Students Que mucho sale esto Es más, no, esto no cuenta como hit Esto no cuenta como hit Nos sigue demasiado, de verdad Sí Es más, por esto nada más debo de estar listo Por eso nada más debo de decir que está ganando la tarata regular Porque de verdad que Parleán Students sale por todo lado Hay dos personas full art de esa carta Vamos ver Vamos ver, vamos ver Energía, Fido, Natu, Hunter, Wooper Primer, Winsicles, Crafty Tenemos aquí Lucario Shiny Let's go Este no lo teníamos Quien a que bello se ve Let's go ¿Qué más tenemos aquí en la parte de atrás? Tenemos aquí Mi Ghoul Y tenemos a Sisley Card Pero mira Nos llevamos el Lucario Shiny Hermosísimo, es hermosísimo Parleán Face está ganando otra vez Vamos a ver que sacamos entonces La segunda y tercera lata del Dragonite Antes de abrir la última lata Tenemos aquí la segunda latita que estamos abriendo del Dragonite Sacamos, como dije, la promo no cuenta como hit Lo vamos a estar sacando aparte Poniendo esto por ahí Sacando los tres boosters Como aquí lo ven entre Silver Tempest, Los y Los Vamos a abrir otra vez Silver Tempest Vamos a ver que sacamos entonces Ya que en el anterior no fue mal Todavía sigue ganando parleán Código para todos ustedes Que bueno, no vemos lo que tenemos Hay uno, dos, tres, cuatro Un poco me toro la pata Y tenemos Lugia B Y tenemos Lugia B Y por poco, por poco me asusto por un momento Porque cuando vi la sombrita Digo, no puede ser que sacamos otro Pero lo sacamos aquí Lugia B Y este Lugia no lo tenía Puedo decir que ahora sí Tengo todas las artes de Lugia De esta expansión ¿Qué nervios? Y es como digo Solamente una carta Puedo coger la delantera aquí O sea, puede ser desventaja yo Migo, código blanco Me rayo tal A mí no me dan ganas ni verlo Cuando son códigos blancos Es como que tenemos un spoiler ¿Veis lo que te digo? Ningún código blanco Ningún Si fueran Godpack, menos mal Pero ningún código blanco Es más No voy a ni mirar Y lo voy a volver a reír No quiero ni saber Me están trolleando con esos códigos blancos Vamos a ver Lampen Tenemos aquí Avia Pum Tenemos a Crowley Tenemos el B Rocklet Seal Zoroa Carving Y Ray Periol Pero son booster De los Oribing Están bien malos Están bien bien malos Pero sabes que Nos queda la última lata Para balancear esto Como si dicen Nueve paquetes Contra ocho Todo Para que sea lo más justo Que se pueda Lo más justo Que se pueda hacer Vamos a coger aquí Vamos nuevamente Todo para el lado Las promos y todo Cogemos Y vamos otra vez Con Silver Tempest Hasta ahora Nos ha tratado super bien Silver Tempest So Vamos a ver Un código aquí para todos ustedes 4 para adelante Aquí tenemos Energía Meltan Topcapex Smokro Fenneken Verdun Voltoys Suncarn Anorith Y Verizon Virision Mejor dicho No Verizon Virision Un Pokémon Con el nombre Que se parece A una compañía de celular Los Origin Dos paquetes De los Unidos Tan raro Porque es que Están abriendo Tan cómodo 1, 2, 3, 4 Energía Tortón Bien Fulicleo Gasly Gummy Ya lo de lo que es Esto En la que la mala suerte Ha estado Encendido Es más Código blanco Véralo Código blanco De verdad que Ninguno 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 Definitivamente Aquí los Origin No valió la pena Para nada Yo creo que Automáticamente Ya sacamos el ganador Sabemos ya que va a ser Pardean Pero vamos a ver si Ah Pardean Chulo todo A ver si entonces Pardean Lo que hace es que Sieja con broche de oro Aquí queremos A Gardevoir Charmander Charmeleon Pikachu Snorlax No estoy pidiendo Charizard No estoy pidiendo Mío Ya lo hemos Puleado So De verdad que De verdad De ser que Están cajitas Que no tengamos Pero vamos a ver 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 Sacamos los últimos Paquetitos Que quedan ahí Upsis Últimos Cuatro paquetitos Que quedan aquí Vamos a ver Que sacamos Código para ustedes Vamos para adelante Vamos a chequear Vamos a chequear Baru Moonlight Hill Charmeleon Dashbone Tenemos ahí Executor Tenemos ahí A Gasly Y tenemos A Celluledge Pika Pikachu Y tenemos Nuevamente Código para todos Ustedes Vamos a ver Día Magmark Gimmygoole Nemona Charmander Adigus Donfang Nemona's Backpack Mime Junior Charmander Y Wow Tenemos Iron Trex El mismo Que sale En la promo Bueno Let's go Let's go Let's go Vamos a ponerlo ahí Nos quedan Dos paquetitos Los últimos Dos paquetitos Que nos queda No hemos tenido Suerte En estos últimos Dos paquetitos Hemos tenido Una racha De mala suerte Brutal Desde que sacamos Esa El celulia Esto ha sido Mala suerte Pero vamos El que sacamos Queda Aquí Un booster Ahí Brillo Espérate 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 Tiene el brillo De que sea Un illustration Rare Tiene el brillo De que sea Un illustration Rare Corillo No sé Ustedes No sé Ustedes Que podrá Ser Un Charizard Ix yo dije Charizard, pero será el Charizard, pero está bien, we take it, we take it, es un Charizard, es un Charizard, pensé que era el Chinese por un momento, pero no, es Charizard, let's go, let's go, es un win, es un win, está bien, yo por un momento dado pensé que lo habíamos puliado, y ya no puede ser que lo puliamos por tercera vez, ya hemos puliado dos, pero bueno, ahí está y quiere agir esa hit, vamos a ver que tenemos aquí, esperemos tener suerte más para la próxima, pero sabes que Cori, gracias como siempre a estar dándole el apoyo con este contenido, denle en ese like, denle en ese botón de follow y corillo, bien importante, denle a la campanita para que estés al tanto de todo el contenido que tenemos aquí para ustedes aquí en YouTube, eso de verdad, gracias como siempre al apoyo, ya vamos a cumplir un año con la página de YouTube, hemos visto el incremento, gracias a todos ustedes, eso mira, de verdad, súper agradecido, y nos vemos entonces en el próximo Unpack Corillo, ya que, sabes que yo no me quedo, no está mal, no está mal, o sea, hay un Charizard, un Porn, Lucario, Valdean, hay que admitir que esta lata, esta lata está sólida, y hago un Charizard y Lucario y me siento feliz, nos vemos en el próximo Unpack Corillo, let's go!